muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a grabar hoy lunes precisamente antes de que salga el banner de Kokomi vamos a grabar el evento pues básicamente un evento mini evento sencillo de Genshin ya saben para obtener sus protogemas los libros y como siempre también algunos cristalitos y algunas mejoras para las armas vale en este caso va a durar de o va a empezar desde el día 27 de julio de 2023 o sea este año a las 10 de la mañana y va a terminar a las el 7 de agosto a las 4 de la mañana vale esto quiere decir que hay que tener cuidado por aquí normalmente esta hora a donde yo vivo es una hora después aproximadamente digo antes por lo cual probablemente esté comenzando a las 9 de la mañana así me pasó con el evento anterior pero obviamente ya no lo dije porque ya tenía grabar el vídeo y luego me di cuenta pero ahora sí se los digo bien que vamos a necesitar para este evento bien o primero que nada vamos a estar que seamos bien el 20 para poder superior para participar y haber terminado el evento de canción del dragón o más bien la misión del conte canción del dragón y la libertad para los que no saben cuáles misiones cortes o del conte son las misiones principales bien posterior a ello nos van a asignar a espera que nos van a asignar pues básicamente esta va a ser la portada del evento con la cual nosotros vamos a entrar posterior a ella nos van a mostrar por aquí que vamos a tener hasta cinco eventos como podemos ver aquí cinco estrellitas vamos a mandarnos con un explorador del yu el cual básicamente nos va a mandar a hacer una investigación hidrológica en sumeru básicamente no lo menciona aquí o no lo muestra en el vídeo como tal pero sí que podemos tomar algunos datos de ellos no nos muestra si tenemos que movernos e ir buscando los dominios en diferentes zonas de sumeru supongo que no nos habrá algún portal como la típica nos habrá un dominio y posteriormente entraremos a ese dominio iremos escogiendo pues básicamente los eventos lo que sí que hay que tener en cuenta y tampoco lo muestra aquí simplemente lo dicen textualmente los muñequitos y se entiende en el texto es que vamos a usar hasta un máximo de de 12 personajes aproximadamente por evento y nos pide que por lo menos usemos 10 para obtener la mayoría de las recompensas o sea que tenemos que tener menos 10 personajes como pueden ver aquí lo marca en esta parte de aquí dice richie 10 única para el único charácter o sea básicamente selecciona 10 personajes únicos úsalos y completa el valle divergente que en este caso en el primer evento en la dificultad de crisis o más arriba es decir más un nivel de dificultad más alto recuerden que como siempre solamente nos interesan proteger más y el libro todo lo demás si no logran conseguirlo no pasa nada se puede conseguir dentro del juego pero pues bueno son extras que nos están dando por cada uno en total tenemos cinco eventos y vamos a hacer cinco expediciones también tomar en cuenta que esto como todos los eventos de pelea nos dan una bonificación acá arriba y hay que leerlas para aprovechar esa bonificación y hacer el mayor daño posible para pues obviamente obtener la mayor de puntuación y la mayoría de recompensa como podemos ver aquí el evento nos pone hasta un máximo de los oponentes y obviamente cada evento de los cinco va a tener tres rondas de pelea con lo cual vamos a usar hasta 12 personajes que fue lo que yo les acabo de comentar vale como tal no nos muestran aquí que se usen 12 personajes pero si no los dice por ahí y te lo que está hablando que obviamente no le puse el texto porque lo estoy explicando yo y pues nada chicos espero que os sirva este vídeo y que os ayude a que ustedes puedan conseguir pues prácticamente de esas protogemas y logren pasar el evento nos vemos más adelante no se nos olvide chicos dejar su comentario en la parte de este vídeo para participar por una bendición de una bendición pase una bendición lunar de genshin vale y espero que obviamente estén disfrutando del juego recuerden que es lo único que tienen que decir es ahí escriben la parte de abajo del vídeo cristóbal anexame al sorteo y cristóbal obviamente va a pasar por el chat ahí viendo revisando los comentarios y nos va a ir anotando para una posible participación de una bendición lunar y también recuerden que vamos a tener un sorteo ahora para inicios de la 4.0 vamos a tener por ahí una un sorteo de cuatro bendiciones dos donadas por mi amigo yuki dos donadas por mí hacen un total de cuatro para los que estén suscritos en el canal de twitch ahora sí yo me despido no sé antes decirles saluda su princesa echen muchas ganas y nos vemos en el siguiente vídeo bye y